Vamos a ir a Instagram, porque parece que de cierta forma también nos espían. Porque algunos nos espían y otros nos censuran. Pero yo creo que es una forma de espionaje. Es impresionante. No sé por qué, pero a esta altura de la vida nos censuran. Uno puede decir vagina, pero no curvy. ¿Dónde es eso? En Instagram. En Instagram. ¿En serio? Hay un hashtag en Instagram como que bloqueó. Supuestamente, o sea, es porque la gente denunció y ha denunciado con esa palabra y como imágenes, ese hashtag, hay, ¿cómo se llama? Imágenes prohibidas, imágenes que no deberían estar en Instagram. Curvy. Así que sexuales y bla, bla. Así como curvilíneas, así. Pero el tema es que se están censurando todas las fotos que tienen el hashtag. No se bajan, sino que no aparecen. Ya, pero lo ridículo es que, como decía Cristian, hay unas que son así como medio poto. Así como hueván y así unas culonas. ¿Y podés ponerme de vagina? Como decía, es que es cara de raja. Como decía Cristian, es que es cara de raja. Maestro, yo muero en la rueda. ¿Para qué le voy a decir qué cuenta? ¿No era algo fobia? ¿No era algo fobia? El tema es ese, que podés poner, podés poner vagina, podés poner el hashtag vagina. Literalmente podés poner vagina en inglés y no pasa nada. ¿Y curvas? ¿Y curvas? Sí. Entonces es muy raro. No logra entender mucho la lógica de por qué se censura una cosa y por qué no censura otra. Claro, pero en Instagram te podés notificar cuando un contenido no es el adecuado, ¿ya? Claro. Que realmente el hashtag curvy era como, por ejemplo, Kim Kardashian, la mina bien curvilínea, era como curvy. Entonces puede también haber un poco como envidia a lo mejor de alguna mujer, así como, oye, notifiquemos esto que está mal y matémosle con el hashtag. Pero ya que la empresa lo había hecho. Realmente, para que la empresa lo haya hecho es porque hay mucha gente que se quejó por esto, pero me parece algo totalmente, tienes que tener mucho, mucho tiempo al cuete. Hasta sexy. Mira, veamos la gráfica para saber qué fue lo que dijo el vocero de Instagram. A ver. Yo en esto lo leo a tú, chicos, porque... Yo te lo leo, yo te lo leo. ¿Puedo confirmar que bloqueamos el hashtag curvy? Se estaba utilizando para compartir contenido que viola nuestra norma sobre la desnudez. Ah, pero sí. Quiero aclarar que el bloqueo no tiene nada que ver con la palabra curvy como tal. Ah. Entonces, no. Si no, con las imágenes curvy. Ya, pero igual, hay mina voto pesado. Ah, pero eso es otra cosa. Hemos estado viendo colas sin calzones en Instagram y no se puede ver un pezón o poner un par de ejemplos del hashtag curvy. Estas se estuvieron con ese hashtag. No por estas fueron sesfueces en un lado, pero sí estas tenían ese hashtag. Tienen lo suyo. O sea, con esto se puede demostrar que no es que todas las fotos que se suben con el hashtag son de esa onda. Y yo creo que, de hecho, con el hashtag vagina, lo vuelvo a reiterar, lo más probable es que con ese hashtag haya muchas más imágenes y mucha más gente denuncie que lo que es con este hashtag. Hace unas semanas no revisamos una foto que era como de una torta y que estaba censurada porque la bajaron de vista era como un pezón. Pero, a ver, el sentido común no existe dentro de las redes sociales. No, porque el menos común de los sentidos, el menos común de los sentidos, Andrea. Sí, sí, se nota porque el sentido común, cero. Y lo raro de esto es que se supone que esto está controlado por Apple. Apple controla Instagram. ¿En serio? Sí, y el tema de Apple, ellos dicen que ellos solamente cuando tienen edad, en edad, hasta, o sea, desde 17 años, se supone que ellos censuran de esta forma. Mira lo que dice ahí la publicación de Instagram. Las publicaciones recientes de Curvy están ocultas actualmente porque la comunidad reportó contenido que podría infringir las normas comunitarias de Instagram. Ahora, aquí esto no es una cosa que te avisa en Instagram, es que gente... ¿No se notifica? Claro, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero también gente que debe haber subido una foto nada que ver con la palabra. Sí, claro. Claro, también. O sea, es que aquí el tema de lo ridículo es que una palabra vote un montón de fotografías cuando hay otras que siguen circulando, como culo, teta... ¿Recuerdan que se censuró una madre amamantando? Sí. Claro, se veía el pezón, es que se ha hecho una campaña que era Free the Nipple y que no sé, a su bar, claro. Nosotros también no somos. Pero todavía se censura eso. Ya, Ingrid, parte. Yo no tengo guagua aquí en este momento. ¿Toma? No tengo guagua. Pero tienes calle guagua. No, no, no. No, no, pero insisto en el tema, que se... Yo no sé qué dije bien antes, pero el tema es que se rijan por las reglas de Apple y por otro lado dicen que solo desde 17 años, Instagram supuestamente es desde 12 años. Sí. Desde 12 años. O sea, están aplicando reglas a partir de 17 que es de los 12 años. Igual hicimos el ejercicio con Juan André, en Ralo y Sobel, yo lo acompañé, que pusimos Curvy en Instagram. Es mentiroso. Sí, ya parecía. Curvy, Carlos Curvy, no sé, que había un montón de derivados. Hay variantes. Y tú te metías acá una de esas cuentas y eran cuentas privadas que necesitaban aprobación del dueño. No eran cuentas abiertas en el fondo. A lo mejor ahí hay un filtro. Pero igual es raro que te censuren un hashtag y tengáis una cuenta que se llame chilenas sexys o minas ricas o culos grandes. ¿Existe esa cuenta? Existe, por supuesto que sí. Sí, pues ¿no saben qué? Esto es raro. Suena turbio. Es súper turbio. Esto acá hay una doble lectura. Alguien debe estar perdiendo plata con eso. Por eso lo sacaron. Pero hay algo también muy importante. Yo la verdad que con las redes sociales, las redes sociales, la cantidad de chat, la cantidad... Ya no doy abasto. Es decir, no puedo hablar con ustedes porque ya hay siempre... ¿Qué es el Snapchat?